Con el fin de llevar ayuda a las personas afectadas por el paso del huracán Nora, en seis municipios de Michoacán, principalmente el municipio de Arteaga, salieron dos camiones llenos de víveres, entre comida, artículos de limpieza y ropa, para ser entregadas a aquellas familias vulnerables, producto de una colecta realizada por Caritas Diocesanas, la Arquidiócesis de Morelia y Universidades de la Ciudad. Las recientes lluvias provocadas por el huracán Nora en el Océano Pacífico, que se presentaba como categoría uno y después se degradó a depresión tropical, dejó cuantiosos daños en varias partes del país y tristemente pérdidas de vida. En las costas michoacanas de Lázaro Cárdenas, se registraron daños muy significativos en viviendas, carreteras, zonas hoteleras y comunidades aledañas como Arteaga, entre otras. La red de colaboración que hemos logrado como centros educativos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la UBAG, la UNLA, en conjunto con instituciones como Caritas y la Arquidiócesis de Morelia, hemos mostrado que se puede trabajar juntos y unificar fuerzas ante la adversidad. Y aunque la situación se torna difícil, siempre hemos buscado la forma de ser empáticos con el otro. Ante tal devastación, nuestra acción consistió en coordinar las instalaciones de centros de acopio en parroquias como la Inmaculada, el Santo Niño de la Salud, San Antonio de Padua, la Guadalupe, Mater Dolorosa, Santiago, la Rectoría del Carmen, Caritas y la Catedral Metropolitana. Estupio se estuvo recibiendo insumos y productos como víveres, ropa y artículos de primera necesidad que serán destinados a las personas afectadas por el huracán Nora. Los participantes se dijeron gratos de toda la ayuda recibida, comprobando una vez más la solidaridad de los michoacanos. Queremos mencionar que los donativos se han convertido también en las vías de comunicación entre donadores y damnificados, con mensajes de apoyo como no pierdas la fe, pronto pasará y estamos contigo. En esos momentos la solidaridad se traduce en acciones que benefician a los hermanos en desgracia, en los momentos difíciles por los que atraviesa nuestro México. Confirma la grandeza de nuestra gente para superar adversidades, mucho valoramos la responsabilidad social de quien en estos momentos tienden desinteresadamente su mano para ayudar. Muchas gracias a todos. Además de los víveres quienes aportaron su granito de arena, mandaron mensajes de apoyo y esperanza para todas aquellas personas que están pasando por esta situación. José Vidales en las imágenes, Amirani Gutiérrez, Noti 13. Amirani Gutiérrez, Noti 13.